¡Buenos! 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 No, 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 no. Ni que se quiera, ni que se quiera. Va, verano, venga. Eh, cabriate un poco, me cago en la culpa. También es la parte que me está haciendo, hostia. Va. ¡Gracias! 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 ¡Las notas! ¡La leche eres un peligro! ¡Vamos! ¡Tienes que repetirla! ¡Ahor aboutres! ¡No! ¡Hasta Ally! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Suscríbete!